...que vamos a meter materiales para tratar de levantar ya, porque realmente no tenemos otra solución. Se viene el agua, se nos viene todo, y pensamos que realmente después que pase el milagro, ellos van a querer tomar represión o van a querer sacar. Lo que decimos es que después del milagro a la gente que estamos acá, se nos termina el milagro de la casa. Entonces queremos actuar, queremos... se viene el agua y la gente está mal. Hace 32 días que estamos acá y nadie nos dice nada. Ayer hablamos con Iván, Iván no sé, la chica de municipalidad, y nos dice que esto, la semana que viene, es de Durán. Y hoy hablaron con Isa, y Isa dice que esto se lo vendieron a un brasileño, entonces están tirando la pelota y nadie dice lo que es, entonces vamos a tomar carta en el asunto y queremos habitarlo una vez por todas, hace casi 40 días que estamos acá y nadie se acerca. Estamos acá por gusto, estamos por necesidad, así que acá somos 100 y vamos a hacer miles si nos vienen a pegar. A los compañeros la agredieron, le pegaron, la golpearon, la policía, fue un arañado. A la ciudad le chocaron, a la policía, no estamos atropellando a nadie. Dijeron que hay una persona detenida, ¿cuándo la detuvieron y por qué? El flotero que estuvo acá con nosotros no tiene nada que ver, trajo material de la camioneta, trajo la camioneta afuera del asentamiento que cargamos nosotros. Y la policía fue y lo detuvo, inocentemente. Vamos a sentar y vamos a empezar a levantar, estamos finos contra todo y nos vamos a quedar, vamos a evitar con todo, vamos a empezar a evitar porque ya estamos cansados realmente de esto. Si nos sacan de acá, nos vamos allá y si nos sacan de allá, nos vamos allá hasta que nos den una solución. No vamos a permitir que más extranjeros se expropien de tierras que son argentinas. ¿Por qué dicen que hay un brasileño que se ha hecho dueño de acá? ¿A dónde vamos a ir a hacer un asentamiento? ¿A traer un cerro después de aquí a 10 años? No. Entonces ya no hemos cansado de ser pacíficos, no hemos cansado de ser pacíficos. En otro asentamiento nunca han sido pacíficos, aquí es el único lugar que hemos sido pacíficos.